El día de ayer presentó su renuncia al gobierno del estado de Puebla, Ardelio Vargas Fosado, uno de los asesores más importantes que tenía el gobernador Luis Miguel Barbosa en materia de seguridad pública. El gobernador señaló que el funcionario se va por causas personales. Ardelio Vargas fue asesor del gobernador Barbosa desde el inicio de su administración y es un personaje con amplia experiencia política. Extraoficialmente me dicen que no se va de Puebla, es lo que me dicen, y que seguirá cercano a las tareas de seguridad pública.